Tiju que la juega para Ueda, Ueda para Centurión, Centurión del medio hacia la izquierda, intenta Centurión, pelea la pelota, la logró jugar para Milito, Milito que la abre para la subida de Ricardo Gastón Díaz, corre como extremo derecho, aplica el freno de largo, Cosaro, el centro de Ricardo Gastón Díaz, ¡Gol, gol, 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 Girón, Centurión, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Resimana que ve mi abierta, no va! Centurión entrando por el segundo palo, le metió el frontazo, no sé si llegaron a empujarla adentro, Santurión el frontazo, Santurión el gol, el título de Racing, Racing 1, la gol crucero, habían Ricardo Santurión, nombre y apellido del gol. Y llegó el gol esperado, una buena acción individual, quizá íbamos a pedir que este Racing como decíamos, que estaba buscando ante un rival que quería poco, por ahí había que cambiar a Gastón Díaz y buscar un delantero más, justo la hizo bien, el volante centro perfecto, el frontazo Santurión, y la alegría desatada, gana Racing y es campeón. Moyano que la tira a la media luna, el que rechaza de arriba es Nico Sánchez, otra vez, la busca el número 23, pelea con el media web, a web que la tira hacia adelante, pelota que se va por el costado, 47-45, le quedan 15 segundos al grito sagrado, Saja que exige que el árbitro lo termine, 47-59, 48 cumplido, pide la pelota Diego Ceballos, Racing es el campeón, Racing campeón señores, allí se funda en un abrazo, el chino Saja con el nulia web, Racing campeón, Racing 1, gol cruza Antonio tomba cero, Racing después de 13 años vuelve a ser campeón, se mete en la próxima Copa Libertadores de América, y allí es el abrazo eterno, se funden en un abrazo, los héroes del 14 con los héroes del 2001, con aquel equipo de José, con los campeones, con los tricampeones del 49, 50 y 51, con el gran Federico y la banda del 58 y el 61, Racing vuelve a la gloria, Racing es el campeón, con aquel gol a los 4 del segundo tiempo, de Adrián Ricardo Centurión, Racing campeón 1, lo ve el crucero.